¡Suscríbete! Estoy muy triste de que hayan hecho esto Los de Free Fire, entonces ¡Ay, ay, ay! La nueva arma otra vez la encontré Bueno, 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 que esta nueva arma Pues está buena, está buena, vamos a seguir probándola Bueno, Free Fire Nada más y nada menos que ha removido Un arma que pues Estaba muy chetada, sí, sí, muy chetada Pues de un tiro en la cabeza, ¡pam! Los matabas, entonces pues, sí, sí, sí Había que removerla porque pues estaba muy chetada Sí, sí Estaba muy chetada, entonces digo Entonces ellos van y nos dicen ¡No, no, no, no! Esa arma está muy chetada Debe ser removida, sí, 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 sí Han quitado la arma que pues No hacía nada de daño y no nos hacía nada A nosotros ¿Qué nos hacía de mal esa pobre arma, eh? Han removido La debe ser inculgente, sí, sí, sí ¿Cuál es esa arma? Una arma que nadie usaba ¿Quién no la usaba? Yo En lo personal no me gustaban ese tipo de armas La UCP y La Desert Eagle La La G18 Pues no son armas que use yo Son armas secundarias Pues la quitaron La Desert Eagle Fue removida temporalmente La van a volver a agregar Según ellos Aquí les estaré poniendo la foto Donde ponen ellos que pues Van a remover esta arma Bueno, no, no la van a remover Fue removida, de hecho Aquí, la foto aquí Pórmela, por favor, José Luis Pórmela ¿Ya la pusiste? Muy bien, José Luis Así, sí Fue removida Entonces No sé cuándo la vayan a volver a agregar A esa arma Todavía falta si la van a agregar O no No, 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 no ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Aquí el Fortnite Al tope, al tope, eh Al tope Que no se note que no se copiaron Bueno, mami, no tengo nada de balas No tengo nada de balas Me ha gustado esto de las nuevas animaciones El nuevo sonido de las armas Entre muchas otras cosas Me gustaron la nueva actualización Pero pues Que hayan quitado un arma Y que pongan una nueva arma Pues no, 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 no Igual hay muchas cosas Que no vinieron completas En la actualización, eh Eh, pues no, no me Ya no me gustó tanto la actualización Eh Eh Quitaron muchas cosas No, estaba incompleta Como ellos Nos hayan puesto la La lista de los Chain Locks Entonces Ay, güey No, 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 no Hijo de tu pinche madre Aquí Aquí Ahí, güey Esa es una Esa es una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una distracción Una distracción A ver Entonces Quitaron esa arma Espero que la agreguen pronto Porque después Yo quería hacer retos con esa Con armas chiquitas A ver Aguanta, 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 aguanta Aguanta Ahorita seguimos peleando ¿Vale? Oh, papá Con la M500 Lo hemos destrozado Muy, muy buena esta arma, eh Eh Hayan quitado una arma secundaria Y hayan puesto una arma secundaria Pues no No, espero que agreguen La 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 De ser RIP De ser No, pero bueno Déjame descansar Tú, la concha Ay, güey No Porque me hacen esto No me dejan ni curarme, güey Déjame curo Como al estilo Ah La re concha Tu madre, güey Pinche puto Aguanta, mi Déjame curo Yo te seguimos peleando Si quieres Nomás tengo 17 balas Con esas te voy a destrozar ¿Ya vistes? Estás viniendo a mí Y solo me quedan dos balas Si te doy un headshot Te voy a dar dos headshots ¿Para qué veas? ¿Para qué veas? Dos balas y dos headshots Soy agente 007 Asómate mala cholla Asómate mala cholla, güey No seas culero Bueno, ahí te va una granadita Que te va a gustar Ay, güey Hola Mucha Llegó bien lejos, eh No tengo balas, güey No tengo balas, güey Ah, pero tengo esta Tengo esta, tengo esta arma Ey, compañero Mira Dos headshots Lo mataron Me robaron la kill Como siempre robándome kills Pinches vatos culos A ver, ¿dónde está la de esta caja, güey? Dame la caja Rápido, 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 rápido Y creo que ya No me vieron, güey No me vieron, no me vieron No me vieron, no me vieron No me vieron Los balas que se están armando Bueno, 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 bueno Bueno, 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 gente Yo me despido Nos vemos en el próximo video Yo solo quiero avisarles Que han removido esta arma Por si la llegan a buscar No la van a encontrar Por más que la busquen Esta arma fue removida ¡Ah! Con su pinche mouse ¡Sed, güey! ¿Quieres que te dé? Bueno, me voy a despedir Con dos headshots Con la nueva arma Para que veas, papá ¡Asoma la cholla! ¡Asoma la cholla! ¡Asoma la cholla! ¿Ah, verdad, puto? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara, tú? No disparaba Ya, ya, ya Me despido Bye, bye I still got a lot of shit to learn I still got a lot of shit to learn I'll admit it